Gracias Aldo. Profe, buenas noches. Fernando Tarellano para Menta Deportiva. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? La semana pasada comentabas que te quedabas con un buen sabor de boca con el empate. Este empate fue totalmente diferente. ¿Qué aprendizajes te deja este partido tomando en cuenta los errores que cometieron este empate? Me sigue dejando un buen sabor de boca el fútbol que practicamos. ¿Sí? Veo un muy gran avance del equipo. El equipo León también hizo su juego, jugó bastante bien. Tuvimos una desatención donde nos empatan en el minuto 97. No sé de dónde salió tanto tiempo de compensación, pero bueno. Nosotros necesitamos estar concentrados 95, 97 o 100 minutos los que dé el árbitro. Eso fue lo único nada más. Pero me sigo quedando con un gran sabor de boca porque el equipo de Santos femenil cada vez juega mejor al fútbol. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Adelante Don Bartó. Sí, buenas, buenas noches, profe. Buenas noches, Humberto. Sí, ¿cómo, cómo, me imagino que el impacto emocional fue duro ahorita en el vestidor por el empate? ¿Cómo recuperar en lo anímico a las jugadoras de cada siguiente compromiso? ¿Cómo trabajar en la semana? Viendo el video, viendo las acciones positivas que hemos hecho, viendo cómo el equipo femenil de Santos genera fútbol. El cómo estamos jugando más en la cancha del rival que en la nuestra. El cómo estamos contrarrestando todos los embates de los equipos rivales. Ajá. Con eso, con todas las cosas positivas que se van sacando de partido a partido. Bueno, mira, vamos a salir con la misma idea de juego que tenemos, con ese mismo ADN. Sí, pero primero vamos a regenerar a las chicas, a recuperarlas físicamente, porque hemos tenido dos semanas muy intensas. Y después iremos entrenando en una semana normal, que tenemos ahora hace una semana larga, para poder trabajar el partido. E ir con la misma idea que hemos ido en todos los partidos a Puebla. Vamos a ganar, vamos a hacer el fútbol, vamos a intentar generar ese fútbol que nos está llevando a ir creciendo cada vez más. Gracias. Les agradecemos a todos por su presencia y sigan, estaremos enviando el video en la digitalidad. Gracias.